Rápidamente pasamos a otro tema y esto tiene que ver con probablemente el noviazgo más corto de la historia de los noviazgos. Ni comenzó y ya terminó y encima con amenazas de demanda, discusiones, acusaciones de todo. Parece que una de las partes nomás sabía que era novio. Aparentemente. No le avisaron a la otra parte. Mal interpretó. Exacto. Bueno, rápidamente, ¿qué pasó con Rodolfo Fridman y su nueva exnovia? Sí, estamos hablando de Rodolfo Fridman, el suegro de Marley Figueredo. Y por otro lado, Emma López, una cantante villarriqueña del grupo Oasis. Según Rodolfo Fridman, ella era su novia. Ella salió a desmentirlo. Yo estuve conversando también con Emma. Pero antes de actualizar la noticia, vamos a recordar cómo arrancaba todo esto. Rodolfo Fridman comentando en un vivo de Instagram que estaba de novio y que muy pronto íbamos a saber la identidad de esa nueva novia. Recordemos ese momento. A ver. Rosana ahí detrás. Contando más. No, no, no está Rosana acá. Está otra chica conmigo. Hace dos meses que estamos. Y vamos a dejar más formal ya para después contarles. Con contarles no pasa nada. No creo que ustedes crean luego que voy a estar solo. Gracias, Becha, Rivarola. Gracias. Muy bien. Después de este video, Rodolfo Fridman conversaba con un medio de comunicación y ahí, no sé por qué, él confirmó que su novia se llamaba Emma López. ¿Quién es Emma López? Una cantante, vocalista del grupo Oasis. Casualmente, un grupo villarriqueño de donde es Rodolfo Fridman. Él dijo, sí, es mi novia, pero no voy a dar más detalles al respecto. Es lo que se lee en esa entrevista publicada en un portal de noticias. Y salió al paso Emma López llorando, casi llorando, muy enojada, diciendo que ella no es novia de Rodolfo Fridman y que, por favor, no lo relacionen con él a ver ese material. Este señor, que ya todos le saben, le conocen, Rodolfo Fridman, dijo que yo tengo una relación con él. Y la verdad que me pone muy nerviosa, como vuelvo a repetir, porque yo tengo una familia, tengo un hijo, tengo mis fans, gente que me sigue y que me apoya al todo, al todo por ciento y me da rabia. Realmente que se tire esta clase de comentario que no sé con qué intención habrá hecho. La gente que ya lo sigue en este tiempo de su historia, desde la pandemia, que ya sabe más o menos cómo es él, pero me da rabia que habiendo tantas y miles de mujeres, justamente yo vengo a ser la escogida, por así decirlo. Que yo tengo una familia, tengo gente que me sigue, que me apoya sin dudar, tengo un novio también, así que desmiento totalmente. Y me da rabia que a este señor yo nunca, ni siquiera, nunca lo vi en persona, ni siquiera tuve intercambio de mensajes, ya sea WhatsApp, redes sociales y tal, lo que fuera. Nunca me escribió, así que yo no sé de dónde sale esto y no voy a dejar de balde. Realmente no voy a dejar de balde. Y si el tipo viene a decir cualquier cosa, que demuestre ningún mensaje. Nunca, nunca, ni hasta ahora, nunca me escribió, ni nunca nada. Ni para decirle que nunca me contrató en ninguna actuación, nada. Solamente eso quiero decir. Ok, ahí estaba Emma López, vocalista del grupo Oasis, muy indignada porque la trataron de novia de Rodolfo Friedman. Salió al paso de esto Rodolfo Friedman, diciendo que él es quien va a demandar a esta señorita. ¿Viste que la chica dice no voy a dejar de balde esto? Porque nunca se vieron ni en una actuación, nada. Entonces Rodolfo le comentó a la chica este video, la chica dejó ahí en su perfil, dejó este video y Rodolfo le comenta. Yo no dije nada de vos, ni quiero decir. Sos vos la que me está difamando a mí. Jamás pronuncié tu nombre, ni te conozco, ni quiero conocerte. Borrá en dónde pronuncias mi nombre antes que te haga una querella por difamación y calumnia. Sos una disparatera para estar diciendo eso sin saber. Lo único que te puedo decir es que tengo seis hijos, 11 nietos y un bisnieto en gestación y no voy a estar diciendo estupideces. Decía el señor Rodolfo Friedman, muy enojado con la señorita cantante Emma López. No me quedó claro lo de gestación. Vos sabés que me dejó loco la última parte. De la defensa de Friedman podría decir que tengo seis hijos, 11 nietos y un bisnieto en gestación. Claro. Porque si él dice que está en gestación, quiere decir que en este momento lo están gestando. ¿Qué? ¿Entendés? Entonces por eso no me quedó claro. Bueno, y... Pero tiene razón en una parte, no dijo nunca el nombre. No, es que hay una entrevista, pues. ¿Entendés? Claro, pero en ese video que vimos no dice el nombre. No, ahí no. Ahí dice muy pronto. Un medio reproduce una entrevista. Sí, un medio publica una nota donde supuestamente Rodolfo Friedman dice mi nueva novia es Emma López, pero no voy a dar muchos detalles al respecto. Y ahí es que sale esta chica Emma. ¿Qué dice que Emma? Entonces van a tener que recurrir al medio, para que la gente no más se dé cuenta, porque en el video pues él no pronuncia eso. O sea, el rumor sale de un... O sea, la información sale de un medio. Claro, pero ella puede hacerle una demanda poniendo de prueba el medio. El medio. Y ahí el medio lo van a llamar a declarar al periodista. Pero dice que esta Emma se tomó por aludida y no era de ella de quien estaba hablando. No, es que no. Es que no, es que no. Ay, qué suerte. Si dice el localista, así es la descripción. Ahora, yo hablé un chiqui con esta chica media argeladita, parece. ¿Qué? La Emma. Creo que estaba en ella. Me pone medio mal educada. Pero vos crees que te envíen todo corazoncito, todo Sebastián. Que diga nomás, no. Sebastián es el novio de Rodolfo Friedman. Va a entrar en crisis y también. Pero yo no tengo la culpa que cuide. Ella mejor con quien le clima. Pero Sebastián quiere que le envíen corazoncitos y todo. Qué pesado. Y sí, por Dios. O por lo menos un hola. Yo le escribo, ¿verdad? Hola, Emma, ¿cómo estás? Me pone, hola, bien, vos. ¿Verdad? Le pongo otra vez, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Qué pasó al final? ¿Qué es lo que querés, ma? ¿Qué es lo que querés, ma? ¿Qué es lo que querés, ma? Quería un sticker. ¿Qué sé yo? No le envío emoji. ¿Y qué sé yo? Claro. Hola, Seba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Explica tu música, Seba. ¿Qué pasó? Vamos a grabar. ¿Qué pasó al final con Rodolfo? Le pongo y me responde. Yo ya di mi versión. Que no tuve, tengo ni tendré nada con ese señor. Y no pasó nada. Porque desde un principio todo fue falso. Yo ya di por terminado ese tema. Me dice Emma. Y después le respondo, ¿verdad? Sí, ¿qué va a hacer? Porque él dice que le va a querellar por difamación. La, 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 la. Y me pone, él tiró nomás su comentario así. Y eso fue lo que me respondió Emma, muy cortita de palabras. Pero a lo mejor sí, yo no me fui muy. Sí, yo creo que vos estás medio sensible. Eso pues pasa cuando andás de guerra en guerra con rey y compañeras. Y a todo interpretado de esa manera. Pues yo creo que te respondió bien, Emma. Sí, te respondió bien. Pero sí, Emma. Y dio la información necesaria también. Claro, lo que nos importaba. O sea, le negó de principio a fin a Rodolfo. Claro, sí, Emma. Y puede ser un no rotundo. Y puede ser realmente que Rodolfo tenga una novia que se llame igual que ella. Y que se hayan equivocado. También tengo un grupo que se llama Oasis. Sí. Y también sea vocalista de Oasis. También es de Villarrica. Eso ya, bueno, no sabemos si él puso que es vocalista de Oasis. Realmente en el medio. Sí, en el medio. Sí, en el medio ya agarró eso y lo puso, lo armó todo. Sí, bueno, si no, yo sigo diciendo, pobrecito Rodolfo. ¿Habrá escrito mal? No, 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 no. No, 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 no. Hoy es el cumpleaños de Natalia Rodolfo, por decirlo. Ay, no, 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 no. ¿Me querés felicitar? ¿Qué sé yo? No, 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 no. O simplemente Rodolfo la vio en la foto y así él se imaginó que era su novia y tiró. Qué tipo loco entonces, ¿eh? No, no puede ser, no creo que llegue a ese punto. Pro, suerte, nomás. ¿No será que Emma le está al que hoy sin querer se le fue un like? Puede ser. Y ahí nada. Esto está enamorada de mí, dijo. Pero lo que pasa es que la chica dice luego que nunca cruzaron ni un mensaje. Eso es lo que es raro. O sea, yo pensé que qué sé yo, venían hablando por chat y Rodolfo medio se apresuró. Él interpretó mal. Él interpretó mal. ¿Y de dónde sale el rumor también para que el medio le diga a Rodolfo, che, esta chica es tu novia? A mí me dicen que la chica se relaciona mucho con políticos de ahí, de Villarrica. Por ahí por eso el medio dijo, ah, debe ser Emma. Yo creo que Rodolfo, por la que le preguntaste, va a decir sí. Vos decís. Hay que ver, hay que ver. Tiene pinta de eso, ¿verdad? No sé. Pero nunca mintió antes sobre una novia o sí. No. Nunca antes. Siempre con esta es mi novia y es la novia. Muy buen gusto tiene encima Rodolfo. Se enamora rápido nomás. Tiene buen gusto encima. Tiene buen gusto. Capaz no llegaron a un buen acuerdo o algo, ¿entendés? Tipo, ella quería que como parte del noviazgo, cada domingo ella tenga un show en el quincho de Friedman, ¿entendés? Por ejemplo. Algo así. Y Friedman dijo, no, ya es mucho, qué sé yo. Tengo otras cantantes, Nati Balbuena, qué sé yo. Ah, la mía. Nati canta Rodolfo por sí. Ese show también. Y eso molestó un poquito a lo mejor y por eso quedaron en nada. Pero es muy raro que se les relacione así. Sí, y encima la Ema cuenta que tiene novio. ¿Qué habrá hecho el novio? O sea, imagínate que tu cuerno se ha robado por Friedman. Y estará súper orgulloso, me imagino. Imagínate, tu cuerno se ha robado por Friedman. Ay, no, no. Boludo. Claro, queda el estigma. Pobrecito. Va a cargar con el estigma. Él y ella. El novio. El novio y ella. Sí, el novio y ella también. Sobre gustos. Yo me voy a Villarica y le veo a esa chica en el super y así, mira, la de la novia de Friedman. Ay, no, no estoy animando. ¿Qué pasa? A ver, vos le veas. Yo, por ejemplo, le veo a Will. Ay, mira, el marido de Marilina. El marido de Marilina. Entonces, ahora le voy a ver a esta chica en el super en Villarica. Ah, mira, ese José dijo que era la novia de Friedman. Ya queda. Ya se me queda eso. Realización. Por más que hayan salido a aclarar y qué sé yo. Bueno, pero pónganse en la piel de Nancy Quintana, la ex de Rodolfo. Por ejemplo. Ella es la ex de Rodolfo Friedman y de Aníbal Su. Ella es la esposa joven. Sí. La esposa joven de Friedman. ¿Qué? Para siempre. Y así está la cosa por el Guaira. Sí, sí, sí. Y mirale a Nadia. Un saludo a Emma, que fue muy amable con Sebastián, pero viene un fin de semana bastante difícil. Así es que se entiende. Pero hay un síndrome en Villarica. Mirale a Nadia Ferreira. Su novio tiene no sé cuántos años también. Ah, mirá, tiene razón. Es jovencita con gente adulta. Bueno, pero entre Anthony y Rodolfo Friedman. ¿Cuál es la diferencia, Arturo? Te quedas con Rodolfo. Ah, obvio. Hay una cantante también, Marijó Obregón, que está con un señor. Adulto. Bueno, y viste. A la rubia. O sea que Arturo, cuando se nos vaya el bus, pim, Villarica. Y yo creo que ya estoy obligado de irme hacia Villarica. Pero tienen que tener plata. Y a vos, Villarica, él acá en la terminal está, hombre. Bueno, pero el marido de Majo es cuerdo. Claro. Es un señor. No, ya sé, ¿verdad? Y los mismos. No, es un señor interesante en el sentido de que es un tipo, es un tipo que se puede conversar. Y pero Anthony también, Mara. Antonio es un tipo interesante, inteligente. Pero hablamos de la diferencia de edad nada más. Y Prima y ¿qué va a hacer? No, pero hablamos de la diferencia de edad nomás. No, saca paseada. Claro. Pero todos son churros. No, claro. Yo creo que ya estoy en edad de irme hacia Guairachi. Qué fuerte. A buscar.